Hola Fotofanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles con que Huracán de Parque de los Patricios en Parque de los Patricios empató a un gol con el equipo de Universitario de Sucre. Un buen partido, fue Huracán pero no pudo concretar el segundo gol. Pero vamos primero a ir a las formaciones y los reemplazos. El equipo de Parque de los Patricios fue con Marcos Díaz, Eduardo Domínguez, Hugo Nervo, Santiago Echeverría que fue reemplazado por Montenegro cuando ya empezó a poner jugadores para atacar. Mancinelli, Toranzo, Bismara, Villarroel, Toraza que reemplazó a Villarroel, Romero, Gamarra, Puch y Ávila y después entró el Roxy Montenegro. El equipo de Universitario de Sucre con Raúl Olivares, el arquero de muy buena actuación, muy buen arquero, muy seguro de arriba, realmente un arquero que es el suplente pero es un arquero muy seguro, fue importante para poder mantener el empate universitario. Federico Silvestre, González Espinosa, Ezequiel Filippeto, el ex Huracán. Jorge Flores, Jorge Cuellar, Rubén Cuesta reemplazó por Martín Balavicini. Rolando Rivera, Miguel Suárez, autor del gol, reemplazó por Ludwig Rojas. Ramiro Valivian, también buen jugador. Leonardo Castro reemplazó por Richard Mercado. Bueno, fue un partido bastante afavorable de Huracán. Se había 74% de posesión contra 26 de Sucre. Manejó la pelota todo el partido de la mano de Bismarra. También Villarroel jugó muy bien, Romero Gamarra, Puch. Ávila aguantó, pero no supo definir las que tuvo. Tuvo unas claras que se equivocaron, sobre todo Romero Gamarra en dos claritas. Y una Puch también que la tiró por arriba el travesaño. Fueron tres o cuatro claras claras, más allá que a los 35 minutos, Juan Chope Ávila, como siempre, abrió la cuenta para el equipo de Huracán. Pero a pesar del gol se lo notó nervioso. Estuvo bastante nervioso todo el partido el equipo del Globito. Si bien jugó bastante bien y manejó bien la pelota, le costó un poco. Después del gol se puso un poco nervioso y enseguida a los 5 minutos, a los 35 había sido el gol de Ávila. Miguel Suárez, el gol de Ávila fue un error. Era Rafael, el defensor, que le cabezó la pelota y se la puso al pecho. Era un defensor de su tipo blooper. Y bueno, Ávila sin problemas colocó el partido 1 a 0. Y después a los 5 minutos, Juan Suárez puso el partido 1 a 1. Y después se dedicó a aguantar el resultado. Evidentemente le convenía al Sucre, que con esto queda primero. Aguantó el resultado y bueno, se terminó el partido en 1 a 1. Mereció más Huracán. Jugó bien al estilo Huracán. Siempre brindándose, jugando la pelota. Generando espacios. Bismarra, muy buenos pases entre líneas. A las espaldas de los centrales. Pero bueno, no le alcanzó. No pudieron colocar el gol que le faltó. A pesar de estar Rolf y Montenero, también tuvo una. Pero no pudieron doblegar el arco del equipo universitario. Que con este empate queda con 6 puntos. Huracán queda con 4. Cruzeiro, que juega más tarde contra Mineros. Pero prácticamente ya va a tener 8 puntos. Y el Globito se la va a tener que jugar contra Cruzeiro de local. Y después contra Mineros. Está en carrera, tranquilamente puede clasificar. Pero bueno, hubiera sido bueno ganarlo el partido. Porque no estuvo tan lejos tampoco de lograrlo. Pero no acertó en la última, digamos, en los últimos 25 metros. Y ahí se le complicó el partido. Y bueno, fue un empate. Como dijimos, fue y fue. Pero no le alcanzó. Y solamente empató con el universitario. Y quedó en tercer puesto, pero expectante. Ahí no más. Con muchas posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Así que bien por el Globo. Pero bueno, se quedó un poquitito con gusto amargo. Por el hecho de no haber podido ganar el partido. Que si bien era merecido, tampoco lo pasó por arriba. Simplemente el equipo universitario juega bien. No es el clásico equipo boliviano. Como es el San José, que no tiene la mínima idea. Esto es un equipo que sabe jugar. Juegan al toque. Tienen jugadores buenos. Tienen muy buen arquero. Juegan por los costados. Marcan bien en el medio. No dejan espacio. Si bien la defensa es un poco... Como que le juegan un poco a las espaldas. Bastante bien. Dentro de todo por ser un equipo boliviano y de visitante. Bastante bien lo manejaron. No es un equipo sencillo. Y de hecho está primero. Bueno, nada más. A la derecha arriba se suscriben al canal. Abajo tienen para ver los goles. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Chau.